¡Joder! No os lo vais a creer. Vaya, la primera palabra de este review ha sido joder. Empezamos bien, va, cago en todo. Vi la película del circo... Bueno, no, no... No es el circo, pero es un circo de película. Vi la película del círculo cerca de la fecha de su estrena, aunque cuando ya estaba próxima a ser retirada de cartelera este año, y me olvidé de reseñarla. Os lo juro, me gustó tan poco, me pareció tan mala, que me olvidé de ella. Aunque creo que fue porque ese día sí vi otra que me gustó más, y la olvidé, la olvidé completamente, la olvidé de mi existencia. Si no fuera porque un suscriptor me lo recordó el otro día, probablemente no estaríais viendo esta review, o al menos tardaría mucho tiempo en llegar. En fin, aquí estamos con la reseña de la película El Círculo, de James Ponsholdt, o como se pronuncie, de este año 2017, protagonizada por Emma Watson y Tom Hanks principalmente. ¿Cómo coño han conseguido que Tom Hanks participe en esta mierda? O sea, Emma Watson, vale, la verdad es que tiene un manager o agente bastante pésimo que le elige unos papeles a veces bastante paupérrimos. Oye, a veces, eh, cuidado. Pero Tom Hanks, con la carrera que tiene este hombre y la de papeles buenos que ha hecho últimamente, no sé, la de Capitán Phillips o Sully, va y hace esto. ¿Y cómo han conseguido a Danny Elfman para la banda sonora? Es ridículo. El director ni siquiera tiene tanto renombre. En fin, bueno, vayamos con la reseña. La película nos sitúa en el presente, aunque con tecnología del futuro. Bueno, vamos a verlo básicamente. Es una especie de empresa que se llama El Círculo, sustituto a Google, Facebook o cualquier otra multinacional de las redes sociales que quieras, que crea una tecnología que, bueno, vedlo vosotros mismos. En El Círculo no hay ningún problema que no podamos resolver. Podemos curar cualquier enfermedad y podemos erradicar el hambre. Lo veremos todo. Si ocurre, lo sabremos. Imaginad las indicaciones para los derechos humanos. Tiene que haber responsabilidad. ¿En serio? Es lo más putamente ridículo que he visto. O sea, esa mierda, ¿cómo se carga? ¿Cómo funciona? ¿Cómo transmite en Full HD a tiempo real con tanta precisión? Pero si yo me meto al metro y mi móvil ya pierde... O sea, es completamente surrealista. No es ciencia ficción, es fantasía. Pero bueno, había que darle ese toque para el punto que quería explicar la película. Aunque eso ya en sí es una falla. Si no fuera porque las intenciones eran otras, aplaudiría a la película. La cosa va de que la empresa crea estas cacharras que son capaces de transmitir en vivo en todas partes. Básicamente el handicap o dogma, falso dogma, que en realidad es una falacia, de la información es buena, cuanta más mejor. Y pretende, pues eso, sintetizar la idea de la película de que, oh, internet es malo, no debes dar tus datos privados por ahí, las empresas intentan quedarse con tus datos privados para hacer dinero y vender, bla, bla, bla. Es como de, sí, James, ya lo sabíamos. Esto hubiera sido interesante en 2008, no en 2017. Estamos en 2017 y hace más de 8 años que sabemos cómo va esta mierda. Ha habido mil escándalos, ha habido mil historias, ha habido mil denuncias contra Apple, contra Microsoft, contra Facebook, contra Google, contra su reconcha puta madre, por todas partes. Ya lo sabemos. Cualquiera que tenga dos dedos de frente no comparte información personal así como así a través de estos medios, a no ser que conozca muy bien a la otra persona y tenga un grado de confianza alto o sea información que no sea sensible y que de disponerla cualquiera no te puede perjudicar de ningún modo, ¿de acuerdo? Al parecer esta película obvia por completo las leyes de privacidad ciudadanas y nada, simplemente lo echa ahí como que la gente es idiota y la tecnología es completamente irreal. Pretenden crear una especie como de monopolio de la empresa a nivel mundial cuando lo que... La sensación que te permite la película es que es solo aburrimiento. Lo que estás viendo es completamente inverosímil. ¿Cómo esa interfaz? ¿Cómo ese medidor de feedback de calidad de producto valorado entre 0 a 100? De 0 a 100. De 0 a 100 en tiempo real y tan veraz. Pero si nadie rellena esas putas encuestas o casi nadie, vamos. Yo lo hago en YouTube y porque soy creador de contenido que si no, ni eso. No lo hago en ningún otro lado. ¿Qué coño tiene eso de fiable? Y aquí son cientos de miles de usuarios y millones que utilizan la plataforma diario. ¿Cómo es eso? Y además es realmente estúpido lo que le pasa a la protagonista, Edma Watson, lo de su amigo, lo de sus padres... Y aún así la tía no se da cuenta. Además, políticos poniendo toda esa información privada a la vista de todos para que no les miren mal, pero estamos locos, pero si los políticos, en esencia, son el culmen de las mentiras y de ocultar cosas. No porque sean deshonestos o sean unos corruptos, esencialmente, sino porque la información es poder y tienes que controlar la información que sabes, que tus adversarios no lo sepan. Eso es lo que te da ventaja en ese campo, ¿no? Ah, sí. Y aquí la película, ¿qué es lo que hace? Pues, bueno, darle a la protagonista a una especie de cámara que lleva colgada todo el día y que retransmita 24 horas en vivo. ¡Maldé, maldé, estupendo! Lo más gracioso es que la película esgrime ese mensaje, que esto como que puede llegar a ser real y que la privacidad está violada porque las empresas cuentan con toda la información, que si bien es cierto que las cosas han ido pasando así, la gente no es tan ingenua. Se han manifestado muchas veces quejas por este tipo de cosas y hay unas leyes de privacidad por algo. Si alguien pone, yo qué sé, una foto o información tuya privada por internet, lo puedes denunciar perfectamente. Pero lo que hace esta película simplemente es partir de la conclusión y buscar excusas necesarias para reafirmar la idea. Sí, lo hace y bastante. Y de una forma muy penosa. Es una mierda de película, el guión es flojísimo, no sé cómo coño han sacado a estos actores y este nivel técnico para la película y aunque la dirección y la fotografía sean, eso, pasables, los personajes están pésimamente construidos, no transmiten ninguna empatía, Emma Watson está insoportable, Tom Hanks no sé qué coño hace aquí y ya está. Es una película plana y completamente olvidable que pasa como una de las peores películas de la década. Completamente infumable. No la veáis. No perdéis vuestro tiempo. Gracias.